Soy Pepe, tengo 19 años y vengo de Las Gavias, un pueblo de Granada. Ha gustado que vengo a demostrar cómo cualquier persona puede hacer lo que se proponga y cómo podemos superar nuestros límites con esfuerzo. Específicamente, vengo a tocar el piano perfectamente como podría tocar cualquier otra persona, adaptándolo todo a la discapacidad que tengo, física y visual. Empecé a tocar el piano porque cuando era pequeño yo vi a una amiga mía tocar y me llamó mucho la atención. La verdad que no vi ningún impedimento ni ningún límite y con la inocencia de un niño pequeño dije, quiero tocar el piano. Entonces mis padres, pues, dijeron cómo voy a tocar el piano, pero como insistí, me apuntaron al conservatorio y a mi colegio. Desde entonces, pues, he estado formándome y a sorpresa de todo he llegado hasta donde estoy. El piano es la mejor manera de transmitir mi esencia, de transmitir lo que yo soy. Hola, Santi. ¿Qué tal, Pepe? No te preocupes. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Pues, oye, está todo preparado. Tenemos piano, tenemos público y tenemos pianista. Sí. ¿Me acompañas? Por loco. Desde aquí, delante. Delante el jurado. Suerte, Pepe. ¿Cómo te llamas? Me llamo Pepe García. ¿Y por qué has venido a Got Talent esta noche? Hoy vengo a tocar una de mis últimas obras, que se titula Sueños por cumplir. Ya que venir aquí a Got Talent es un sueño por cumplir. Gracias. Pues mucha suerte, Pepe. Adelante. Bravo, bravo. Te digo por la chaqueta. Muchas gracias. ¿Algo más necesitas? Por ellos. Por ellos. Por ellos. Por ellos. Por ellos. ¡Gracias! 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 Pepe, ¿cómo se nota cuando alguien tiene pasión por algo? Cuando alguien quiere hacer algo, cuando lo desea, cuando lo sueña y que al final no haya barreras para poder cumplirlo. Yo he alucinado esta noche contigo. Muchas gracias. De verdad. Me ha gustado mucho. Pepe, ¿es tu madre? Sí, 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 Pepe, sí. No ha parado de llorar toda la actuación, de emocionarse, no me extraña, porque yo también me emocionaba viéndote. Normal, de orgullo. Ha sido increíble ver la destreza que tienes, lo bien que tocas, además la tranquilidad con la que lo haces. Ha sido un placer verte y oírte. Muchísimas gracias. Solo le voy a poner un pero a tu actuación. Creo que la pieza es un tanto repetitiva en cuanto a la modulación, la armonía, no sé, tú, como tú lo veas, ¿eh? La composición es tuya y es absoluto respeto, como siempre, a todo lo que componéis y traéis aquí a Got Talent. Desde mi punto de vista, un tanto repetitiva. Gracias. Gracias. Pepe, es brutal lo que haces, como lo haces, y aquí estaba encantado escuchando tu melodía, de verdad, a mí me ha encantado tu trabajo, y por eso la gente que, como tú, no se pone barreras para cumplir sus sueños, yo espero que la gente como nosotros no te las pongamos a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, señor. Totalmente de acuerdo con Dani Martínez. ¿Quiénes somos nosotros para poner barreras? El público se pone en pie, ovacionando este gran talento de Pepe. Muchas gracias. Pepe, para mí es un sí. Gracias. Pepe, se lleva el primer sí, el primero ya lo tenemos. Para mí, Pepe, también es un sí. Muchas gracias. Ay, 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 ay. Pepe, yo te voy a dar un no. No. Madre mía. Pepe, para mí es un sí. Muchas gracias, Dani. Tres, sigue. Muchísimas gracias, Dani. Gracias a todos. No sabes, no sabes lo que me han hecho pasar aquí tus padres. No sabes, o sea, con el pedazo de tu acento madre llorando, tu padre también, emocionadísimos los dos, y sobre todo muy orgullosos, tío. Muy orgullosos de ti. Increíble, macho. Alucinante. Increíble. Alucinante. Pepe, nos vemos pronto. Felicidades. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Para flipar. Es alucinante. O sea, a mí me ha flipado. ¿Te ha gustado el vídeo? Pues suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias!